Bueno jóvenes, vamos a analizar ese tema musical, que bonito tema, recordando la época del Salón Cosmos 2000. Saludados especialmente para Plastimatic, los de la 30 de marzo, el pez, el amigo de piedra, el panda, el bimbo, los chacales, para Peros y la lolita de Rosita, 100% Manuel Yengere. Esta noche con la... Chachachanga. Qué bonito tema jóvenes, dedicado para la pelusa, mi esposa, que nunca me falte tu amor. Vamos a bailar. Recordando el Cosmos 2000. ¡Ay, qué sabor! Nada más cierto que tú, nada, ni siquiera el agua que bebo. Para César, Eber, Carmelita, Lolita de Tepito. El aire que respiro, ni la noche ni el día. Nada más cierto que tú, eso. Sabroso, ¿eh? Sabroso, ¿eh? Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Pa' Susana. Si llegas a olvidarme. Carlitos y Tadeo. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Y el bota. Porque moriría. Que se escuche bien chingón en Chagazo. Que se escuche bien chingón en Chagazo. Que se escuche bien chingón en Chagazo. De corazón. Supermandota. Del canal. Siempre con el rey de reggae. La... Chachachanga. Ese tema, Falgus. Colonia Coladera. Y el Pacho. ¿Cómo? Rebeldes y cosas, llegaron. Sateizométola. Por eso. Sigo siéntola. Yo. Chan, 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 chan. Que nunca me falte. Porque mi todo está compuesto. Para César. Y Ricardo. Que nunca me falte tu amor. De parte de Mario el enfermero. Nunca me falte. La línea espinosa. Moriría en soledad. Paso vida conquistador. Grenético. Que bonitos sabores. La combinación de chikunocla. Moriría en soledad. Moriría en soledad. Moriría en soledad. Esa noche con la chan, 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 chan. Colonia Caracoles. Esa chuleta. Y la chan, 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 chan. Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor. Como. Que nunca me falte corazón. Nunca me falte. Ajá. Para el loco. De la Azteca. El play con. La chan, 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 chan. Es sabroso. Como dice. Esa noche es chan, 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 chan. Su carnal. Después de su papá. Su mami. Y el mugrosito. Changa. Nunca me falte el amor. Que nunca me falte. Quiero gritar. Y que no sepa quien lo sepa. Que eres la llama que enciende mi hoguera. Que nunca me falte tu amor. Su sonido. Sabroso. La gente viene cachito. Que respiro. La fuente que me da vida. Ahí. Salida sabor. Caribe. Llegó. Pepe. Y Adrián. Sánchez. Estratérico. Son boquitos. Marroqués. Guau. Te falta tu amor. Ay, por favor. No, no, no. No me falte. Mi vida. Es un barco a la deriva. Si no te tengo a mi lado. Como dice. No me falte tu amor. Ramón Blanco. De él. El mejor de los cantantes. Que ha dado Colombia. No tiene sentido. Es que el son. Sabroso. Si no estás conmigo. Changa. Tu eres mi razón de ser. No me falte. Que la soledad es cruel. Para el placer. Y la un de G. Reynito. Ivonne. Camarón. Directamente de San Juanico. Que nunca falte corazón. Que nunca me falte. De México. A Changa. Sabroso, eh. Que nunca me falte el amor. Que nunca me falte el amor. Que nunca me falte. Regresación Drácula. Quiero gritar. Y que no sepa quién lo sepa. Eh. Que eres la llama que enciende mi hoguera. Si acaso para el balbo. Su señor espalda. Por siempre apoyándola. La fuente que me da vida. Cha 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 cha. Changa. El amor es. De los castores. Y por favor. Que nunca me falte. Se va. Si te vas ahí no me digas adiós. Que moriría de dolor el corazón. Se va. Decir la changa. Es decir México. Changa.